Jopi, un triunfo peleado, luchado, se quedan con tres puntos que son importantes para la lucha que va a ser el clausura para mantenerse en la primera. ¿Cuáles son las primeras sensaciones? Muy contento, porque el equipo supo levantarse desde las malas que tuvimos. En esta fecha teníamos caída y sabíamos que este era un partido clave para levantarnos. Y también para sumar puntos para la lucha, para no descender. Y bueno, contra un rival muy duro y por suerte no pudimos quedar con los tres puntos. Se fueron al entretiempo ganando 2 a 0, después se encuentran con la igualdad en escasos minutos, pero tuvieron la cabeza para ir por el gol y encontrarlo y manejar el partido. Esa fue una de las claves para quedarse con el triunfo. Sí, sí, la verdad que sí, porque nos golpearon de entrada en el segundo tiempo, entramos dormidos. Y por suerte el equipo tuvo la calma, supo llevarlo bien y por suerte pudimos ganar. Tuviste la chance de convertir el primer tanto, después se te vio bastante activo en lo que fue el ataque y también en la marca. En lo personal me imagino que te sentiste muy bien en el partido. Sí, la verdad que sí, me sirvió mucho el gol, lo necesitaba, hacía mucho que no hacía un gol. Y bueno, gracias al apoyo de mi compañero, al DT, que siempre me aguanta, venía muy mal. Y bueno, por suerte se me dieron las cosas bien. Trabajé para este partido y bueno, estamos trabajando para lo que viene, ¿no? Ahora me imagino que el objetivo en la clausura es quedarse en primero. Y sí, sí, sabemos que tenemos un equipo para quedarnos y también para, si peleamos arriba contra los mejores, lo demostramos. Y si estamos para eso, vamos a pelear. Felicitaciones, Pobi, por el gol, por el triunfo y lo mejor para lo que va a ser el próximo torneo. Gracias a ustedes.